¡Vamos a actualizar! Ahora sí, el deporte local regional, pero seguimos en el segmento fútbol porque también tuvimos en la victoria 2-1 de Mitre sobre el Esportivo Club Sacanta, la palabra del DT Albirrojo Sacantino, Leo Brote Fagioli, esto nos decía. Leonardo Fagioli en la derrota, en la victoria, siempre presente, siempre dando la cara en un partido intenso, pero polémico también, estimado Brote. Sí, sí, sabes que es una cancha de las dimensiones más chicas de la zona, que va a haber roce, que va a haber alguna polémica, falta que para uno es, para el otro no, me parece que lo del penal, hay un tapa arriba y en el rebote le pegan la mano, el reglamento dice que no es penal, lo cobró, ahora ya está, hay que seguir trabajando y uno está para dar la cara porque es el que tiene que salir a dar la cara en este momento cuando las cosas no se dan y uno es el responsable. Declararon a los gritos, prácticamente el pedido de un penal, me dio la impresión también ustedes a favor y después esa pelota que se saca, no se sabe bien si sobre la línea o dentro, uno de los defensores de Mitre, ¿no? Sí, ahí estaban haciendo la entrada en calor, estaba el profe Manguino, que no va a mentir, ni va a querer, dice que estaba medio metro adentro, bueno, no la vieron, no la quisieron ver y la del penal es una jugada que entra a Panelo y los de arriba entrando al área, que tampoco lo vio falta el árbitro, a veces cuesta hacer fútbol, cuesta trabajar y viene gente que ahora se veía en su casa, tranquilo, toma mate y nosotros tenemos que seguir trabajando para hacer fútbol y bueno, las injusticias siempre existieron, existieron, por ahí fueron muchas hoy, que lo que la duda es que a veces ustedes saben cobrar un penal y para los otros no es, si bien nosotros venimos ya con cuatro penales en el campeonato de contra y no me acuerdo cuándo fue el último día que pateamos un penal. Brote, pero como te escuchamos por ahí decir y comentar, estaba cerca del banco de ustedes, son campeonatos y son situaciones, le pasa al más fuerte, por ejemplo, que ha tenido infinidad de bajas, un año realmente extraño para el tricolor y a ustedes en este campeonato, es como que no se liga o se da todo en contra hasta la lógica, ¿no? Y es un campeonato parejo, nosotros hacíamos el primer gol y después lo trabajábamos, el partido a veces tenemos que correr, cerrar los espacios y ahora estamos dando el primer gol nosotros, la primera situación nuestra que quedamos con el arco ahí fue para allá penal, saco en un cabezazo el arquero, para allá tiro libre que es gol, entonces son situaciones, cosas en un partido. ¿Y las que sacó Sorniotti? Sí, sí, para mí el arquero libre es por lo mejor del partido, pero bueno, bien por el pibe, trabajará para eso, hoy nos toca perder, que felicito a los ministros que ganan y siguen trabajando. Bien, y pensando también en el absoluto, que es lo más importante, la segunda parte de la temporada, siendo subcampeones de la apertura y habiendo ganado el clasificatorio de toda la liga del año anterior, o sea, están en buen camino, teniendo que recuperar en tu caso algunos jugadores todavía. Sí, sí, estamos, como te digo, están bajados, no se jugó el domingo pasado, el lunes entrenamos para recuperar el día, y el chiqui va y se quedó su tobillo, y lo vamos a tener casi un mes afuera. No están pasando situaciones, que bueno, que cuando uno no te de tantos planteles largos, que se yo, y te cuesta, hay jugadores que son titulares, hay jugadores que se van formando, y bueno, chiqui, para nosotros es una carta muy importante, porque es que no da dinámica, juego, es un jugador que había encontrado el gol sobre el final del campeonato, que estaba bien, y bueno, por una circunstancia que se suspende un partido, entrenas adelantado en entrenamiento, para no esperar todo el martes, te pasan esas cosas, y bueno, está a costa, el longo viene también de una guisa de rodillas, y dos, tres chicos más, que se sienten, pero me parece que en los futbolísticos no nos podemos reponer de hacer el primer gol nosotros, de lo que va el campeonato, y después pesan, empiezan a pesar la derrota, porque te genera nerviosismo, empieza un equipo que anduvo bien, y no le están saliendo las cosas, entonces los chicos se empiezan a desesperar, y tienen que tener, somos los mismos de siempre, hay que trabajar, si no éramos el Manchester City por llegar a la final, y somos los peores, exactamente, es así, es fútbol, es fútbol, brote. Estuvimos también en esta apertura del clausura, en la segunda fecha de la zona B, donde juegan los clubes de las varillas con los aliceños, en el parque tricolor, recordemos, el grupo A, se jugó en el Esportivo Cruz Acanta, picaron en punta Recreativo de San Bartolomé, Asociación Deportiva del Arañado, por sobre Unión Deportiva de la Fiori, por sobre las Rojas y Blancas, bueno aquí, cuatro partidos de Bartolomé Mitre, ya vamos a ver la tabla, con Unión, y uno de Filo en Infantil con Alma Fuerte, parque tricolor, esto nos decía el DT Celeste, el eterno Leonardo Cabrera y su hija, la capitana de primera, Jessy Cabrera. Leonardo y Jessy Cabrera esperando el partido de primera, otra vez con Mitre, un poco el déjà vu, será, de la primera final, Leo? Sí, 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 como que este fue el desquite, nos justo en la primera fecha de la segunda ronda, nos toca jugar de vuelta con Unión y, bueno, estamos bien, ganamos en promo, perdimos en Infantil y ahora estamos ganando en Fuganín 12. En una jornada linda, porque son cinco encuentros, más allá de los cuatro que está disputando Mitre, y, bueno, atractivo para la gente, ¿no?, acá en el lindo césped de Alma Fuerte. Sí, 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 muy lindo, bueno, aparte la cancha también se presta para jugar bien, así que tenemos las chicas que están preparadas para jugar bien, así que, tranquilo. Y pensando en la otra instancia, no es el absoluto. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Por eso estamos manteniendo las cuatro categorías, trabajando con las cuatro, porque si vamos de allá, ellos allá tienen las cuatro. Bien, Jessy, sufriendo o disfrutando este partido de juveniles, pero ya preparándote lista para la primera. Sí, ya nos vamos a cambiar, hacemos un poco de todo, pero tranquilos. Hoy debutamos con promo, que nos jugó toda la primera ronda, trabajando en la semana, tranquilo, y, bueno, para los que decían que solo las habíamos anotado y no las teníamos, hoy presentamos las cuatro categorías y estamos muy felices. Qué interesante, porque también es la base formativa, la raíz de las más chiquititas. Sí, sí, hace siete meses que vienen trabajando sin competición, sin competir, porque no teníamos contra, no teníamos contra, y ellas siguieron yendo a práctica, aprendieron, y hoy está el resultado, porque en el primer partido ganamos 8 a 0, así que, muy bien. Qué lindo, porque eso fomenta mucho, desde abajo, como lo hace el golazo, como lo hacen todos los clubes, pero teniendo la base, la formativa, incluso el acompañamiento, por ser chiquitas, de más cantidad de familias, ¿no? Sí, los papás son fundamentales en esto. Nosotros, el año pasado solo teníamos juveniles, y primera. Este año hicimos convocatoria y arrancamos de cero a las cuatro categorías, y hoy tenemos cuatro categorías que compiten y hasta ganan los fines de semana, así que estamos muy felices. Y en cuanto a resultados, observamos la tabla de posiciones, el agradecimiento para el Deportivo, para José Ricardo Mana, allí vemos en especial los resultados, decíamos, todos los partidos se jugaron, en la primera, el triunfo por goleada, 4 a 0 de Mitre, sobre Unión, 2 a 0 en juveniles, la derrota, allí en infantiles, de Mitre, ganó Unión, y la goleada de las más chiquititas, 8 a 0 sobre las Alicenias. Si bien figuran, ese 0 a 1 y 1 a 0 no se jugaron, esos partidos entre Almafuerte y Filo, en cancha se jugó solamente el infantil, allí triunfó, 2 a 0, Filo dramático de Alicia, las Alicenias, sobre las tricolores, la tabla general la podemos observar, líder Bartolomé Mitre con 9 unidades, Filo tiene 6, Almafuerte, Unión, con 3 cero puntos por ahora, el club Huracán.